Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Llegamos, llegamos como todos los miércoles. Seguimos dándole a los verdaderos códigos virtuales. Así que estamos activos. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle un poquito tarde, pero seguro. Un poquito tarde, pero seguro. Todo el mundo vaya compartiéndolo, que hoy tenemos temas que están buenos. Están bien, bien, bien buenos los temitas de hoy. Así que todo el mundo vaya compartiéndolo. Creo que la cosa está buena, de verdad. Hombre, déjame yo conectarme aquí también rapidito. Voy a bajar. Ahí estamos. ¿Qué está pasando, corillo? Mira, el lunes pasado tuvimos un contenido bien gratificante. No lo he podido subir a YouTube, pero lo vamos a subir mañana es jueves. El viernes, el viernes, porque este tiene que subir primero, porque es un poquito más de tendencia. El otro podcast es cosas de lo que son pacientes de diálisis, que son obviamente gratificantes, pero lo van a ver el viernes. Si Dios permite, estamos activos. Pero antes que, antes que todo, antes que, o primero que todo, discúlpame, quiero darle las gracias al corillo de Graphic Art, que son los duros, papi, que nos hicieron las camisas, que fueron cuando nos vieron ahí con PJ. Eso que está ahí, eso que está ahí, ustedes lo ven ahí, ¿verdad? La camisita bien bonita, Angaby TV, que no has comprado la tuya, papi, está atrás, así que ponte para lo tuyo, Angaby TV, sigue a Graphic Art, que están activos ahí. Este capítulo lo trajeron ellos, auspiciado por ellos. Bueno, voy a presentar a los muchachos para hablar un poquito de los tres temas que tenemos hoy, Spicy. Son tres temas durísimos. Espera, dímelo DJ y por ahí anda Cool G, Cool G, di, papi, la máquina. Nada, vamos a presentar a los muchachos. Aquí al ladito mío tenemos al... No, hombre. Ajá, ajá, ahora. Al ladito mío tenemos a Soy... Yo Soy Reisito. ¡Hala, Reisito, papi! ¿Qué está pasando? ¿Me escuchas, Reisito? ¡Wow! ¡Uy, la que está volviendo! Sí, claro, me quedo ahí como... Ay, verdad, bendiciones, mi gente. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días. De acuerdo a la hora que la escuche. Estamos aquí, dale like, comparte. Vamos para encima. Muy bueno el contenido, vi parte del contenido el lunes. Verdad, muy, muy bueno. Como que eso vale, papi. Lo que hiciste vale un montón. Claro, claro, no, hijo. Voy a estar donando la frisa, así que... Tú el que pueda donar su frisa... Y son 16 pesitos, corío, 16 pesitos, que eso... Y nos hacen falta 32, así que... Tú el que quiera donar, escríbelen a todo riñón. A todo riñón PR, a todo riñón se llama. Así que escríbanle en que, hermano, vas a hacer algo bueno por una causa noble. Oye, y... Se ven bien buenas a ellas. Ellas se ven bien buenas vidas, bien nice. Sí, papi, son súper, súper, súper. Este... Y tenemos al... Ahora su nombre nuevo es Ben Walla de Temu. Con ustedes, DK. Dime, DK. Indica, corrillo. ¿Qué es la que hay? Esa gente que están mandándome fuego por ahí. Amárrense en esas tenis, corrillo. En verdad, deberían de ponerse unas Timberlands, porque es que... Las tenis no las van a aguantar cuando yo haga el crossover. You know. Pero estamos activos, corrillo. Duro, duro. Era, por ahí ya están activos. Ya están activos en el chat, este, DK y Reisito. Este, Badri dice, dímelo, wow, dime, Badri. Siempre activo con nosotros, gracias, mami. Sí, saludo, saludo. Y por ahí anda Rolando, dice, saludo, familia. Bendiciones siempre. Gracias a ti, papi. Gracias. Oye, no se pueden ir, corrillo. El posca de hoy tenemos un tres temazo que están por ahí prendidos. Y vamos a empezar con la política. Vamos a empezar con la política. ¿Qué ustedes creen, muchachos? Hoy amanecieron. Era, dime, Cristofraudino, ¿qué está pasando? Papi, estás perdido. Ya ni un like ni nada, papi. Hay que mandarle fuego a todo el mundo. Oye, apúntale los nombres. Pero los que ustedes no ven hace tiempo, díganme, para mandarle fuego rápido. Caliente. Sí, el de Molusco. Oye, eso viene. Mira, los tres temas de hoy, para que tengan contexto. Vamos a hablar del estudio nuevo de Molusco, junto con la radio K105. Vamos a hablar de la guerra de Playmaker con Macetaminofén y el corrido de la hora machorra. Que vamos a poner el audio de lo que él escribió. No completo, pero bastante. Y, obviamente, el primer tema que vamos a tocar, que hay que hablarlo, es el revolú de Bad Bunny vs. los PNP. Amanecieron unos billboards, ¿verdad? Y desapareció Rolandito y me desaparecí yo. ¡Qué vuelco, Cristofraudino! Aquí viene el juego de los Yankees. ¡Uh, duro! Están en la post-temporada. Gracias por estar aquí con nosotros, Valery. Y viene el juego de los Yankees. Me siento así de importante como ellos. Que apreten que no ganan hace tiempo, joñadito. Mira, la Toni, Xavier dice, para español, make two. Ah, no, ese es de DK. DK, habla, ¿cómo es la vuelta? Yeah. For English, press one. Para español, presión el dos. ¡Uy! Están perdiendo los Yankees, dice Valery. Mira, pues, entonces, amanecieron unos billboards que dicen que el que vota por PNP no ama a Puerto Rico. Que si los PNP, bam, 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 bam. ¿Qué pasa? Que tú sabes que rápido los PNP, tú no puedes tocarle así ni un chin-chin, ni un pelito. Porque se ofenden rápido. Van a los tribunales y empiezan a hacer querellas a los cuarteles. Porque hay un saludo a Machado, que se conectó por ahí. ¡Uh! Un saludito. Explosivo, explosivo. El explosivo, Machado. La máquina. Saludos, papi. Bendiciones. Bueno. Pues, salieron esos billboards. Y esos billboards, pues, obviamente, yo soy una persona que, pues, que como está la ley, pues, hay que seguirla. Y la ley dice que tú, como individuo o como una empresa que no esté afiliada a ningún partido político ni nada, que ese es tú, como tu opinión, libre expresión. Tú puedes anunciar o tú puedes poner billboards, libre expresión, sin problema. Pero, ustedes siempre saben que hay un pero, tienes que ponerle este mensaje, es aprobado, por ejemplo, por Reisito. Este mensaje se lo trae, yo soy DK. Este mensaje, atentamente, and Gabby TV. Pues, ¿qué pasa? Que esos billboards no tenían eso. Eran una foto negra con las letras blancas. Y por ahí se arreglindaron. Vamos a poner que a Bad Bunny le den una multa de ponerle un número de 100 pesos. Pues, van a buscar que todos los billboards que él puso. ¿Por billboards? Sí, por billboards. Por el que él puso en 100 billboards. Y, ah, pues, ¿cuántas veces salieron esos billboards? Ah, pues, salieron, qué sé yo, este, 50 veces, por decir un número. Ah, pues, hay que humultarlo 100 dólares por 100 billboards por 50 veces. Por que mal contado sean, qué sé yo, 50 mil pesos. ¿Ustedes creen que Bad Bunny no pueda pagar esa vuelta? ¿Qué la puede pagar? ¿Cómo? ¿Quién la puede pagar? Ah, pues, pues, y lo arregla, arregla. Ah, no sabía eso de la ley. Sí, la ley se llama, este, tenía el nombre y se me fue en inglés. Es por un caso que hubo antes y eso fue el precedente. Eh, que se llamaba citizen algo. Como ciudadano algo. Eso fue un caso, un precedente. Y, y, pues, por eso es que Benito sale en Twitter o en X y pone que él fue el que los puso, bla, 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 bla. So, por ley que lo amortaron, pero lo arreglaron. Bueno, pero, esta es ley. No lo pueden demandar por difamación ni por nada porque al él decir yo, Benito Ocasio Martínez, puse esos billboards, ya lo protege la ley. Nadie le puede decir absolutamente nada porque él no está afiliado a ningún partido. Él no va a bajar. So, papi. Está tan capaz que esa gente sea capaz de invertirse una ley para joderlo. Sí, pero no hay break, sí, pero no hay break porque esa ley ya es de Estados Unidos. Ese caso fue de, ¿me entiendes? Ya hay un precedente, cuando hay un precedente se guayaron. Mira, dímelo vos, tía, estamos activos. Oye, saludos a todos los que están por ahí. Recuerden, déjale ese like, por favor, compártanlo. Está 8 a 1 en la parte baja de la quinta. Y ya, ya, lo están dando un roscón. Oye, déjen ese like, compartan, por favor, mi gente, que nos ayuda mucho con eso. Y, déjame ver cómo están, ok. 5 likes nada más, mira, mira, 5 likes. Si la gente está, déjen ese like, compartan, vamos, vamos. De verdad, yo no lo he compartido en los otros grupos. Anyway, para seguir dando todo el concepto y ustedes opinen. Pues, entonces, ya tú sabes que allá vinieron los PNP, el Tomás Rivera Chá. Que yo no, ese tipo, yo no lo paso, real. No lo paso, papi, no lo paso. Y no sé cómo sigue ganando, no sé cómo la gente sigue queriendo un tipo que, ok, no se le ha aprobado nada. Pero, ¿cómo tú confías en un tipo que en cuantos sitios está por ahí, un político que habla mal de la gente? Si tú le caes mal, él te habla mal, te pone sobrenombre. Eso no es profesional, papi. Tú eres un político, tú pones que tú te comportes a la altura. Por eso es que él me cae mal. A mí no me importa que sea PNP, él puede ser de lo que sea. Pero su forma de ser no me gusta porque tú, como un político, tú tienes que saber las posturas. Tú tienes que saber cómo hablarle a la gente, cómo dirigirte. So, en verdad, en verdad, en verdad, este, ese tipo no debería ganar más nunca, loco, real. Pero la gente, pues, sigue votando por él. Mira, este, hostia, dice Gallo de Producer 2024. 2024, muchachos, ese es otro que tiene una clase de panza, muchachos, que déjalo por allá. Este, pero sí, muchachos, pues pusieron un billboard que decía el 5 de noviembre. ¿Qué era lo que decía? El 5 de noviembre. Si uno quiere decir PNP, nos vamos a Puerto Rico, decía. No, 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 el de Tomás Rivera Chá decía como que el 5 de noviembre vota por el PNP para poner a Benito a, y en vez de a mamar, puso una línea en blanco y puso a amar. Y es como que, cabrón, eso habla más, más de ti como político que del mismo Bad Bunny, o sea, estúpido. Pero a la gente le gusta eso. So, es para que ustedes vean cómo es que está la política en Puerto Rico, pero la cosa no es esa. La cosa es que si Benito le da con la gana de guerrear con ellos, ¿quién tú crees que tiene más torque para poner billboard y anuncio? ¿El PNP o Bad Bunny? ¿Qué ustedes? Bad Bunny tiene el torque del dinero, va a ponerlo, pero ellos tienen el torque de censurarle a todos los billboards y decirle que no lo pueden hacer. Eso es lo malo de esos cabrón. Ellos tienen el control literal de todo, cabrón. Pero a lo de 900 mil votos de personas muertas, PNP, chávez, como que, diablo, y nadie va a hacer, lo cabrón es que nadie, nadie hace nada, cabrón. Tú sabes que ahí van a hacer un chanchullo ahora para que ganen los PNP de nuevo y nadie puede hacer nada. Eso no, en Puerto Rico nada más, solo lo han hecho un montón de países. Sí, pero esas compañías son privadas, o Bad Bunny puede poner los billboards que sea, que le dé la gana. Vimedia dijo que no... Vimedia, papi, después que el billete esté encima, a ellos no les importa, fíjate de eso. En verdad yo pienso que Bad Bunny tiene que seguir mandándole los mensajes porque los está poniendo a gatear, oíste. Está poniendo a gatear bien duro, está poniendo a chillar, cabrón. Y tengo... Yo digo que... Ajá, dígame. Hola. No, 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 no. Tengo una descarga. Yo escucho al licenciado yo a un mercado y voy a decir el nombre, no me importa. Y me gusta su forma de ser, un tipo licenciado, este, catedrático, tipazo. Pero, mano, últimamente está haciendo un contenido que se le ve la costura de que está afiliado con un partido u otro, porque está tirando a Dalmau con todo. Y hoy hice un contenido hablando de esto mismo de los billboards y diciendo que Bad Bunny es un independiente de cartón porque él tiene una casa en Los Ángeles de ocho puntos y pico de millones. Diciendo que él tiene una casa en... ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver nada, 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 con nada. Es como que yo soy... No estoy afiliado a ningún partido, pero claro que prefiero que Estados Unidos seamos colonia. Yo soy estadista, pero... Ya, si yo voto, no voy a votar el PNP. Y yo sé que jamás y nunca Estados Unidos nos va a soltar. Eso es imposible. El que crea eso no está bien de la cabeza. Eso es imposible. Se puede revivir Fidel y Hugo Chávez y ganar. Y Estados Unidos no nos va a soltar nunca en la vida. Nunca. No sé cómo la gente cree esa mierda de... Es que yo no sé cómo hay gente... Mala menos que te interrumpa Jordani. Dímelo, papi. Espero que estés bien, baby. Te dice, la gente corriendo por la de Bad Bunny, cuando no importa quién gane, todos son iguales. Tienes razón en eso. Pero mi punto no es... A mí no me importan los políticos porque todos son iguales, ¿verdad? Pero lo de Joe Mercado... Mira, licenciado, por lo que quiero faltarte el respeto. ¿Qué tiene que ver que Bad Bunny tenga una casa en Los Ángeles, en Miami? ¿Qué importa? Es como Carmelo Río que dijo, si Bad Bunny quiere tanto a Puerto Rico, que de los chavos él... ¿Qué tú hablas? Como que de los chavos él. A ver, ese chavo lo tienes que dar tú obligado. Porque lo que pasa con los políticos... Vamos a hablar de mi descarguita del PNP. Entonces, primero del partido, pues ya los PNP y los populares nos han metido el huevo a tajón. Pues vamos a hacer un cambio, que nos meta el huevo otro, porque es que ya los PNP nos tienen jodido, el culo jodido. Pues que nos meta el huevo otro, cabrón, que no sea ni PNP ni popular. Son los mismos, pero vamos a cambiar entonces. Entonces, el problema de los PNP es que ellos, para mí, son artistas frustrados, porque es que ellos se creen dioses, cabrones. Ustedes son empleados de nosotros. Nosotros pagamos lo que ustedes cobran. Ustedes trabajan para el pueblo, pero ellos se creen dioses. Mira a Guillénifer González, el bien ridículo del Choli. Ah, tú no eres artista. Tú no eres gobernante. Lo cabrón es que la gente le cae a esas cosas, esos cabrones. Lo mismo es Rivera Chá. Cabrón, tú no eres títeres. Tú no eres reggaetonero. Tú eres un servidor público que trabaja para el pueblo de Puerto Rico. Tú no eres delincuente. Tú no eres peleador callejero que invita a la gente a pelear. Tú no eres cantante para estar lo que hagan. Cabrón. Entonces, esos chavos que usan para los billboards, el dinero de nosotros, qué cojones. Que él usó dinero de nosotros para una estupidez, porque él no usó de su bolsillo. Entonces, está cabrón. Y la gente dice, ah, para mis tiempos. Cabrón, pues quédate en tus tiempos. Estos son otros tiempos. Si para tus tiempos no estén bien clavos, pues ahora en estos tiempos nosotros no queremos que nos claven. Y yo espero que en verdad la gente vote. Y no es que voten. Hay algo muy importante. Que todos los que están supervisando allá, la urna, no todos, la mayoría son PNP. La mayoría de todo el que controla el mundo y todos esos cabrones son PNP. Vamos, hay gente que no seamos PNP. Si a mí me llaman, yo no sé cómo es esa vuelta, pero yo iría a supervisar la urna. Y, y, vamos, así es que nosotros podemos pelear yendo allá, votando y metiéndonos. Pues es que los PNP están controlando todo. Pues vamos a meternos nosotros, que también tenemos derechos. Vamos a hacer un cambio, en verdad, está cabrón, porque está cabrón, Puerto Rico está bien. Y hay cosas como la inflación y cosas así, que está bien los precios, pero hay cosas como el hospital, los hospitales, las escuelas, que eso sí, se puede cambiar y necesitamos un cambio. Y el que es PNP, yo no entiendo qué carajo es lo que le está pasando por la cabeza. Es que no sé, en verdad, no hay explicación para alguien que celebre que es PNP, como que se deje el pecho ahí sin PNP. No, no lo sé, no sé, no sé. Dike, ¿qué es tu cremana? Por ahí anda Michael Angelo, enano, papi, espero que estés bien, baby. Yo encuentro. Sumba, sumba. No, 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 si es delincuente, pero es que no se le ha probado, mano. Yo quisiera pensar como tú, pero si no se le prueba, no se puede acusar. Pero... Lo conozco como político, yo no lo conozco, yo sé que él es un político que tiene que trabajar para mí, porque es el que le pago el sueldo a él, pero ellos se creen artistas, se creen dioses, yo no sé, yo no sé. Dike, ¿qué tú piensas de esa vuelta que estamos hablando, papi? Ok, yo, yo, yo encuentro que fine, sí, este Barbón está haciendo la vuelta, qué sé yo, PJ, pero, tú sabes que, qué es lo que pasa, ellos sacaron a Ricky Rosselló, cabrón, ellos lo sacaron, cabrón, hicieron, cabrón, mundialmente, esto salió en noticias, mundial, global, el pueblo de Puerto Rico sacó al gobernador, ¿para qué? ¿Qué pasó? Estamos tres veces peor que en aquel momento. ¿Qué pasó? Nada, papi, lo que estamos ahora. Exacto, ¿y qué? ¿Y quién quedó mal? Los artistas quedaron mal, ¿entiendes? Es lo mismo que va a pasar ahora, si Bad está haciendo toda esta vuelta y de casualidad gana la muchacha esa que no sé cómo se llama. Gana el PNP, si gana el PNP vuelve a quedar mal. Él tiene millones y a él 5 millones le tiene y la de eso, pero yo digo como quiera la gente le va perdiendo un poco el no el respeto sino el el apoyo, ¿entiendes? Porque la gente se siente apoyada por él y al pasarle estas cosas así como que porque él no está apoyando a alguien específico pero obviamente él no quiere que gane ni el PNP ni el popular, quiere que gane otro, pero como si ellos ganan ahí es que empieza la credibilidad, la credibilidad empiezan a bajarle, ¿entiendes? Aunque va a ser el artista que sea porque lo de artista no tiene que ver con su pensamiento, ¿entiendes? Da un brequecito este dique rápido, recuerden mi gente dejen ese chat ese like solamente 10 likes en serio toda la gente que ha entrado dejen el like por favor hostia manda fuego ahí en el chat mira este Michael Angelo dice lo más cabrón es que criticamos otras repúblicas pero Puerto Rico está muy atrás en muchas cosas Omar Lugo el príncipe por ahí saludo papi Ángel Giovanni los políticos son funcionarios públicos el pueblo no se orienta y no saben que lo que hicieron el verano del 2019 pueden hacerlo cuantas veces les salga de los cojones tienen razón la Tony dice Jennifer mentirosa muerte al PNP hostia dice vamos para PR el 5 de noviembre gorillo por así de fácil Ángel Giovanni dice hostia hijo mío Dios te bendiga ah no hijo mío te bendigo Omar dice pierde credibilidad que es lo que estamos hablando y después pone Michael Angelo pone no porque ganan los verdes no vamos a ser independientes al otro día y acuérdate que solo él va a ser gobernador pero ese senado no sigue se sigue quedando rojo y azul esa es otra cosa ese es el otro punto zumba 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 él puede este Dalmau puede ganar él puede ganar pero se va a quedar igual lo demás PNP porque Dalmau no tiene por decirte no tiene el vacayón que tiene el PNP y tiene popular él puede ganar pero cuando él esté ahí arriba le van a hacer la vida imposible ah yo quiero aprobar esta ley no no la aprobamos eso es un senado eso es por votaciones por lo menos 43% que ganó Pierluisi si Dalmau saca un 20 hay una luz de esperanza porque el PIB nunca ha pasado de digo Dalmau el PIB nunca ha pasado de 10 de 11 de 12% no 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 si ya lo pasaron porque el año pasado fue 18 y 18 18 Dalmau 18 este ay Dios mío Lugaro entonces Pierluisi ganó por un 20 y pico él no llegó a 30 y pico él ganó por el 20 y pico yo pensé que le había llegado por el 33 33% pero si lo juntas 18 los populares bajaron bastante los populares fueron no los menos pero bajaron mucho yo no sabía quién estaba corriendo para el popular ahora que lo vi hace como un moluco hace como dos semanas un chamaco un chamaco Jesús Jesús Manuel creo que se llama algo así yo no sabía yo no sabía nada de los populares lo que pasa es que los populares como que le han bajado el torque cabrón como que ellos ya no tienen el torque que tenían antes no tienen armas pero entonces los PNP esos que controlan esas otras jodiendas más que pero si llegamos entonces a más de 20 es un avance por lo menos ¿desde cuándo están controlando el PNP? 31 años van para 32 con este el único fue Sila yo digo de corrido de corrido ¿cuántos años llevan de corrido en el podio? ahora mismo bueno no no sí pero no fue corrido porque después vino Alejandro y después Alejandro después Alejandro vino este ay Dios mío Fortuño no Fortuño fue primero oh ¿Fortuño fue primero? sí Fortuño fue primero después Alejandro porque ese fue el voto de castigo aguarde que Puerto Rico siempre ha votado este gobernador no nos bregó vamos a votar por el Popular Popular no nos bregó vamos a votar por el PNP entonces este último ha dominado PNP porque aguarde que era Ricky sacaron a Ricky estaba Wanda y de Wanda ganó Pierluisi sacaron porque ellos se criaron juntos es como si nosotros tres nos matamos a gobernador porque Pierluisi Fortunio y Ricky se criaron juntos por eso Pierluisi tenía el desespero cuando sacaron a Ricky se metió a cojón lo sacaron y ahí fue Wanda que Pierluisi fue comisionado residente de de Fortuño ellos son entonces eso es un Jennifer Jennifer era papi Pierluisi hasta la muerte y ahora ni lo quiere saludar vamos 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 a parchar vamos a parchar vamos a parchar saludo papi Luis espero que estés bien dice muy cierto después dice la Tony está bien que nos sigan cogiendo de pendejo pero que no sea ni PNP ni el PPD Michael dice es la cara del pueblo creo que es Dalmau después dice pero quienes hacen las leyes las leyes callando los callados son el senado y la cámara votaciones de ellos mismos van a votar por lo que más les convenga al momento dice Michael Angelo mientras existan todavía gente de los 50 60 70 80 y 90 es el mismo pensar seguimos en lo mismo Rosselló hijo y Wanda después dice Ángel los PPD solo ganó creo que en 7 ocasiones todas las demás han sido PNP tienen que sacar una ley que solo voten los jóvenes que solamente voten los jóvenes no porque ahí entonces le estás quitando el derecho a los viejos y eso es constitucional no se puede no se puede puede ser supervisado pero no no se puede quitar el derecho al voto no no se puede eso es constitucional recuérdense un corillo que dejen ese like por favor compartan el video yo no lo he compartido tampoco en los grupos estoy a fugata pero sí corillo lo de Bad Bunny pues los puso atemblados a los PNP porque está todo el mundo está todo el mundo ya tú sabes como se dice esto dejándose llevar y contestando los people de Bad Bunny anyway vamos a movernos para otro tema tema que tenemos espérate Angelo dice pero otra cosa ¿por qué los presos deben votar? hermano ahí es que es constitucional todo el mundo tiene derecho a votar y esos votos nadie los puede supervisar ¿entiendes? todo el mundo tiene que votar a unido todo ser humano sí pero ¿quién va a supervisar esos votos? porque tú dices que tú puedes ir a la urna de Montiatillo a que van a estar votando allí tú puedes chequear allí pero ¿quién va a estar en una cárcel? nadie te va a dejar entrar a una cárcel si eres un capellán te dejan lo que pasa es que es de la iglesia no sé si se mezcla la iglesia y la política 900 mil de personas a mí pero pero estamos hablando de coger todos esos todos esos votos los cuentan y dicen un número y ya nadie sabe porque son presos ¿entiendes? ¿quién sabe quién votó y quién no? voto adelantado que eso es una loquera también que dice que voto adelantado papi tú puedes traer los votos que tú quieras y hacer lo que tú quieras y eliminar y eliminar los que tú quieras también eso es un disparate eso es una loquera en verdad pero anyway corillo moviéndonos de temas y en otros temas él vamos a dejarlo de molusco para lo último porque eso es un temita chévere vamos a hablar de lo de macetaminofén versus de playmaker yo voy a poner un audio aquí para que ustedes escuchen vamos yo espero que ustedes lo escuchen bien mira espérate antes te dice cada quien dice sabía que hace 75 años nos dieron el derecho a elegir nuestro propio gobernador y esos 75 años cuánto ha gobernado los mismos bueno por eso les digo son 32 años PNP y 24 no no son 75 son 50 si no me equivoco porque son 32 y 24 por lo que son 50 y pico de años y todo igual papi yo vi un video del 72 y las mismas quejas que tenemos hoy día en Puerto Rico eran las mismas quejas que estaban reportando que es una vergüenza real es una vergüenza que que todavía sigamos en las mismas en los mismos proyectos está duro y frustra porque mano uno quisiera hacer más pero que uno va a hacer si somos minoría como quien dice porque si se juntara el pueblo entero mano y haga un cambio total porque no es que gane Dalmau y Manuel Natal no es que cambien el senado completo con toda la gente de dignidad de PIB no sé de todos los independientes porque hay gente que están por rayín también la gente se olvida de eso hay gente que tú tienes que escribir el número el nombre de ellos ¿cómo? no que hay gente como todo el que tenga buenas propuestas de verdad no disparate como que tenga un plan y nunca dicen el plan gente que venga con buenas propuestas votar votar sensato como que no es votar por votar por por alguien que realmente tenga como que un buen un buen un buen un buen proyecto de verdad sí 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 y ese video papi lo que te da es una frustración porque papi el viejo estaba diciendo lo mismo la salud que tenemos tantas personas sin luz en el sector de que no se quede papi yo me quedé y a diablo si esto no ha cambiado nada acá aquí dice que ha visto ese video hostia dice voy mil a tío maceta minofen versus el pen de playmaker duro mira por allá anda robinson dice robinson con las banderas de puerto rico papi yo te bendiga gracias y el el pri dice te apesta el que la boca le dice acá aquí pero anyway moviéndonos de la política vamos a hablar de maceta minofen le hizo una nota al cárcel a playmaker que se llama el su hombre de playmaker y vamos a escucharlo déjame ver si ustedes escuchan esto déjame subirle el audio déjame ver empezó sí ah es el que se desconectó déjame buscar el bluetooth rápido estamos en la rosca anyway ese cabrón le mandó pues fuego oíste ay no le mandó fuego compartió hoy hablando de que solamente un 4% de de los afectados de maría hasta el sol de hoy se han se han se han arreglado ni eso lo pueden hacer si y creo que hay cierto que los fondos se pierden si no los usa y no los usa ok ok aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos usted lo oye ¿verdad? sí sí no hombre es que en el chat no se está escuchando en el programa no se está escuchando déjame ver por qué es la vuelta ese audio es de la página o es tuyo de allá ese fue alguien que lo como si fuera un audiolibro como te digo pero del mismo cárcel sí sí alguien lo leyó alguien lo leyó déjame déjame darle déjame darle plug aquí ya sé lo que ya sé lo que esto es rapidito corillo vamos a buscar enrutamiento aquí rápido eh pa 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 salida eh bluetooth y ajá el bluetooth ah está por la 1 no perdón por la 2 por la 2 vamos a llegar ahora zumba no ustedes lo oí en velado siguen escuchando sí nosotros escucha que no me está llegando el audio a no me está llegando el audio allá a al chat a la gente al chat ajá al chat y ese es importante leer pero pero qué cojones si esto se pone que se oiga quítalo el de eso y ponlo en el micrófono y ya que ha hecho pues si para eso teníamos tecnología nos vamos a ver bien bien porquería pinche gente y papi pues si tecnología que se cree esta mierda de programa vamos a ver el carajo muerte al PNP vamos a verlo así checate no se oye ay dios mío qué porquería tengo que buscar volvemos después de los comerciales quién puso quién puso vamos a quitarlo entonces porque no sé por qué puñeta yo tengo que bregar esto es que tanta mierda vamos a verlo amiguitos ustedes lo pidieron y aquí te la damos macetaminofén el mismo que en la selva de las letras es fucking king kong una vez más está en el calce porque ustedes saben que los domingos solamente los prende el escritor favorito de los cacos hoy guardo al amigable tío y libero al gorila del lápiz porque yo andaba en modo pacífico evitando problemas pero me obligaron y la ocasión amerita desempolvar mi papel de orgulloso bully mi esposa Sol la mujer con los ovarios de fuego y próxima alcaldesa de Morovis me editó varias líneas para no involucrar a terceros dio la verde para zumbar así que me di dos cachas antes de prender el teclado y la deferencia con un pale de bobos ya se acabó aunque hace algún tiempo me quedé callado para mantener una tregua profesional ahora me toca orinarle la chola al tipo más plasta bolsón y sin talento que tienen los medios de comunicación Héctor de Playmaker Héctor Modesto Torres es un bobo criado en el área de caguas que creció bajo los alaridos de su padre quien en más de una ocasión le preguntó a Dios el por qué le dio un hijo tan morón e inútil Héctorcito era tan malo en el deporte que cuando cogía una canica se la metía como enema y ni hablar de lo que hacía cuando agarraba un bate este catador del jugo de hombre siempre prefirió codearse con varones disfrutaba los juegos de manos como cogerle las tetillas a los compañeros del salón tenía involuntarias erecciones cuando veía lucha libre en la soledad de su cuarto y su pasatiempo favorito era ligar machos corriendo con una bola antes de que playmaker fuera lo más cercano a un condón de Jorge Pavón este macaco con seguro social inició su carrera como miembro de una orquesta de salsa en la que él era el integrante más flojo al punto que le decían el eslabón más débil de enclave además bailaba más afeminado que los chicos de menudo recuerdo cuando esa agrupación despuntó y para ser sincero hasta canté algunas de sus canciones pues los otros integrantes del grupo Felo y Ricky Luis si eran talentosos Héctor era la nota discordante como si fuera una pasa en un pastel el día de navidad también me acuerdo que la voz de Héctor era la menos llamativa al punto que hasta lo podían sustituir por un mimo no sabía tocar algún instrumento solo dominaba el arte de tocar las peludas maracas en los calzoncillos de algunos caballeros y siempre se limitaba a sonreír cuando sus compañeros estaban cantando básicamente Play era tan necesario en el trío como la crayola blanca en un libro de colorear de hecho Felo continuó con el grupo después que Jacob el manejador votó a Play sin pagarle los 1500 dólares por tres meses de trabajo Ricky hizo su carrera como solista y a Héctor no le quedó de otra que irse a trabajar en la industria de celulares haciendo lo que mejor sabe mira Omar esto es un escrito y una página en YouTube parece que lo metió en un programa de los que hablan las cosas que son leídas y por eso se veía así pero esto es bueno y la que habla la computadora y este es Siri hablando el marido es decir el doblaje de tu que vestir en español es latino hasta que le apareció su gran oportunidad vender anuncios en SBS por comisión por un tiempo Héctor estuvo lamboneando con los diferentes talentos de Spanish Broadcasting System como Rocky the Kid el Nalgorazzi y hasta Harold Rosario pero todos lo picharon porque a nadie le gusta alguien tan mamón pero este bambalán que come arroz con cuchara tuvo la bendición de toparse con el locutor de eternas carnes blanditas y cintura de carne espérate espérate te me hemos hecho metido a mí yo también como arroz con cuchara nadie sabe ciencia cierta como fue que convenció a Omar voy a ponerle uno o dos minutos más porque son 15 minutos un poquito más y ya el Nalgorazzi y hasta Harold Rosario pero todos lo picharon porque a nadie le gusta alguien tan mamón pero este bambalán que come arroz con cuchara tuvo la bendición de toparse con el locutor de eternas carnes blanditas y cintura de caray el Molusquein nadie sabe a ciencia cierta como fue que convenció a Molly pero según me contó el locutor Joey Colón que no puede leer estas letras porque es ciego Héctor Modesto le prometió ser su más leal lacayo recuerden que la gente sin mucho que ofrecer solo tienen que limitarse a hacer fámulos para intentar llegar a ciertas posiciones quizás por eso en los medios siempre se comenta que Play tiene halitosis pues la boca le apesta a leche la cosa es que Molly logró hacer la garata que originalmente se iba a llamar vamos al básquet y no estoy jodiendo con Cristian Santa Rosa el negro Figueroa y Héctor Modesto a quien siempre el señor Pavón le pagó con los gift cards que Fantacuca tenía como sueldo de SBS y que el carolinense olvidaba en el lunchroom de la emisora y por ahí para abajo por ahí para abajo por ahí para abajo no voy a seguir eh que ustedes creen no hombre se me vio mal que que ustedes que ustedes creen de eso tan bueno el anuncio de cono dicen aquí verdad de gente que ustedes creen de eso el escrito está bien cabrón o sea de por ahí para abajo sigue pues porque en un contenido del refugio allá la garata Playmaker hecho les dijo que no sirven que cuando tú hablas de otra gente tú no tienes ningún talento que es un montón de cosas y terminaron borrando el live y se lo bajaron el live entonces pues hay que apuntarle una a la hora machorra porque pues básicamente ellos se encontraron solos so que ustedes creen de eso que escucharon Corillo bueno que la hora primero la hora machorra era el mejor porca de Puerto Rico después de nosotros y ya ya la hora de que alguien se la dejara caer porque al principio a mi me gustaba no se me gustaba pero yo se la dejaba Playmaker y lo veía como que bien coherente pero no sé qué carajo se me dijo que está bien loco desde que se fue de la radio está loqueando entonces ya la hora de que alguien se la dejara caer y que le dé más duro ese cabrón Playmaker es un mamabicho ese cabrón que le dé más duro todavía más duro muy bien por maceta minofén y el corillo que realmente es un buen posca porque es que aquí nadie aquí todo el mundo lo que le gusta es dar pero a todo el mundo le gusta hacer martillo pero a la hora que de ser clavo papi todo el mundo llora todo el mundo y tú tú has sido clavo no papi tampoco ni clavo ni mal viste como lo mangamos que mames yo te entonces tú tampoco quieres ser clavo entiende no te gusta que te den que me claven ni clavo ni que me claven pero ya era hora de no dar un puto al cabrón de Playmaker en verdad y a Rocky de aquí también que le manden fuego a ese cabrón que es otro sangue yo siento que ellos ellos él él o ellos piensan que tienen el mundo agarrado por el cuello la fanatica de Puerto Rico y en la realidad es que ellos han bajado mucho cabrón ellos han bajado desde que se fueron de la radio ellos van así en picada y no nada más él Molusco entiende por eso es que ahora Molusco está está hablamos de ese tema ahorita pero por eso se está moviendo porque las cosas van así cabrón o sea no es lo mismo y papi qué bueno que le mandaron fuego porque él se cree cabrón que lo que él dice es lo absoluto lo absoluto y no es así entiende y quizás y quizás sí ha dicho cosas que sí que bueno pero hay veces que coge y dice cosas incoherentes y manda fuego a deportistas cabrón que que cabrón tan tan cabrón difícil tenemos sacrificio entrenando haciendo su 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 vuelta cabrón y los critican cabrón mamá más un bicho y huevita que tú tú no haces ejercicio deportista frustrado es cabrón lo que como bicho hermano yo yo lo que pienso de eso de Manceta Minofen y Playmaker es que que te digo cada cual tiene derecho a crear su contenido como lo quiera crear yo no juzgo a nadie este y si a veces Playmaker se le va la mano porque pues él tiene un un pensar diferente y quizás quiere que todo el mundo piense como él o que se yo él también tiene derecho de opinar pero a veces por lo menos aquí yo pienso que se le fue un poquito la mano y para mí que él se la tenía en remojo y papi yo lo escucho yo lo escucho todos los días ese el aire lo tumbaron pero yo lo escuché y el papi le mandó fuego pero fuego de que Macetaminofen que dacho papi él dijo en una no me importa lo que pase iban a hacer un trabajo que iba a estar envuelto en Macetaminofen y él dijo pueden pueden hacer lo que quieran que yo no sé me pueden quitar lo que quieran pero yo no con ese hombre y no trabaja o que yo me quedé ah o este papi se la tenía en remojo bien duro y no y y y ¿sabe qué? mamá que te interrumpa hay personas que dicen no es que son un personaje papi cuando ellos entran en ese personaje es cuando es la realidad de la persona cabrón ¿entiendes? cabrón ahí es cuando se descargan y dicen lo que en realidad sienten por dentro maricón pero se auto se auto limpian con es un personaje escudan con eso con gaga es un personaje pero es su pensar de verdad está cabrón pero nada el que quiera ver vayan a al cárcel que se llama ¿verdad? vayan y vean la nota de él el cárcel este vean la nota completa el video dura 15 minutos así que ya tú sabes bueno vamos para lo que antes de ir para el otro tema otra cosa tú no ves cómo él trata a Juancho y al otro cabrón también verdad los trata como mierda cabrón aunque si no que aquí hay química que esto cabrón los hace sentir como mierda cabrón esos chamaquitos a veces se asustan y todo se ven que como que se paniquean pero no te creas no te creas ellos han sacado las garras últimamente ellos ellos han cogido a play y se lo han clavado clavado también no te creas eso al principio sí pero se los han clavado con respeto no le faltan el respeto como él hace cabrón le falta el respeto de verdad después que fueron PRD y clavaron a toda esa gente y a papi esa gente dijeron como que cogieron confianza pero por eso el primer equipo es muy bueno antes el equipo la garata el primer team estaba bueno y mira se le fueron se quedó más que deporte deporte PR muy bueno también no pero deporte espana deporte espana no lo metan en la ecuación que él no tiene que ver nada de eso pero pero Juancho no es malo no Juancho es durísimo no 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 oye todos los que están ahí son buenísimos porque hasta el mismo play es bueno porque él hace su asignación y pero es que él también como tú dices él tiene un personaje medio rough pero a la hora de entrevistar es duro las cosas como son pero Juancho es papi ahora mismo bueno ellos mismos en la hora más chorra dicen en verdad en verdad Juancho le pasó por encima en datos en expresarse papi Juancho es otra bestia es una bestia y porque papi porque Juancho ha dedicado el tiempo de estudiar los números cabrón yo yo conocí y hay veces que playmaker va y y va por por no va con números y va nada más que por datos que dicen entiendo y cabrón y este se lo clava con los números exacto yo yo conocí en persona a Odani y a Felipe dos chamacos papi y super a fuego humilde y obviamente eh Deporte que es pana que lo entrevisté pero eso nunca pudo salir porque no teníamos el equipo de hoy día y la cámara mía no enfocó bien no me fijé y eh nunca lo subí ese contenido este íbamos a tratar de hacer otra segunda pero no tuve tiempo cuando fui a Puerto Rico en febrero so anyway yo el tiempo de Dios es perfecto así que pronto hacemos alguito yo tengo el número igual yo estaba hablando con él y él estaba escribiendo dándole par de consejos mira no le pongas más subtítulos a los Reels que Instagram no quiere eso so ya tú sabes el IP es muy bueno lo vi desde los inicios si si estaba buscando él iba a hacer un programa estaba buscando gente me entrevistó por pero nunca me llamó por por Zoom es el cabrón de Felipe y muy bueno muy bueno el proyecto de Pablo yo los conocí en persona los dos oye dejen su like por favor dejen su like y compártanlo a la hostia le dice a Reelsito que él era el que cogía el martillo eh DK hazle una tiradera y debe de le tirar a par de poscasteros la Tony dice rir la garata no no digan eso no digan eso lo que lo que le voy a hacer es hacer una tiradera a Reelsacone si si pierdo si pierdo va a una tiradera nos vamos a liricar papi ya te lo estoy diciendo por aquí papi oye póntelo para lo tuyo y si pierdo cabrón nos vamos a liricar cabrón ponte para el lápiz también oíste Lacone Lacone gan acuérdate ser oye Lacone lo dejé en el carro cabrón el Lacone soy que tengo mira lo que dicen por aquí que vieron una foto tuya ni que con pedir si el me estaba echando baby old que hay una foto corriendo y que también le cogieron como 700 dildos pero la gente es bien cabrón mira vamos para el plato grande que ya nos tenemos que ir casi corillo molusco molusco estrenó estrenó este estudio ya por fin por poco estaba como el diario que no salía pero vi el contenido el diario el diario el estudio estaba como el diario no quería salir pero el estudio por lo que vi se ve brutal y falta un tercer estudio que como le dije acá en los chats personales de nosotros se lo dije a Ricito le dije él se va para la emisora va a estar en la primera en la KQ105 una emisora que nunca ha tenido programas de locutores siempre ha sido música desde los 50 ha tenido una que otra intervención pero son 2 o 3 segundos no no show completo creo que a mon morales de ahí el locutor pero ahí lo que hacen es presentar nada más presentar la música y la hora y ya yo he escuchado no de hablar mierda sí pero sí he escuchado exacto de hablar de la música y eso de presentar y esa mierda pues entonces yo le digo a Ricito papi para mí que él termina el estudio y ellos van a hacer el el programa desde el estudio ellos no van a ir para la emisora dicho y hecho ellos tenían un DJ locutor hacen 23 años que se llama Pedro creo y lo llevaron al programa me gustó ese gesto porque el muchacho admitió allí mismo que estuvo 3 días en hospital con la presión alta porque no sabía si venían si no venían sabes tú estar 20 y pico de años en el horario de 3 a 6 haciendo lo mismo por tantos años y que de momento llegue en este corillo a quitarte tu horario porque sí está duro pero según el jefe él siempre estuvo en la ecuación pero no lo sabía en lo que dijo el jefe porque vuelvo y te digo y eso pasa cuando te quieren retirar te quieren retirar pero no te quieren retirar pues la cosa es que lo que me gustó es que ellos lo implementaron al corillo de Molusco hasta que Molusco empiece a ver cosas que no le gustan y lo sacan como cuando estás trabajando y te empiezan a dar un día y dos días que tú sabes que eso es que te quieren botar para el cara pero lo más seguro se abre una ventanita para el retiro no lo van a botar y antes te llamaban y antes te llamaban para que hicieras más horas y después dejan de llamarte y como que tú llegas y todo el mundo se calla que todo el mundo sabe que tú estás fuera eso es lo más cariño eso es lo más cariño que todo el mundo sabe que tú estás fuera y tú te enteras cuando te dicen que tú bye bye cuando veo y no estás y nadie te ayuda nadie te ayuda ahí nadie es tu amigo a mí te toca limpiar las mesas y te dejan solo antes te ayudaban oye quiero dar una mención honorífica que entró al chat a Marta Sánchez que es la jefa de MA Entertainment con el corrido de Son On The Beast que fueron los que nos dieron luz verde para lo de PJ so de aquí se abrieron puertas van a venir muchas cosas más y mano nos trataron súper no tengo súper bien nada negativo que decir positivo así esta picadera está más buena sí papi so en verdad si van para allá para Son The Beast cojan la picadera esa sí el sample el sample tenía pastellillos tenía yuquita frita tenía lo que te gustó que son como unos torollitos con carne adentro no esos no son torollitos esos son las croquetas las croquetas de jamón las croquetas papi las croquetas en verdad estaban en de moda y tostones y tostones también papi eso es un sample duro pero que gracias tenemos que darle esa mención honorífica obligado siganlo MA Entertainment Station on the Beach en Kissimmee en el Old Town mira entonces les voy a contar más o menos lo que yo vi del estudio cuando él llega al estudio que quitan la pasa la primera cortina tienen la placa gigante del millón de YouTube la recrearon para que los artistas que vayan a firmar pero te estoy hablando algo gigante tiene dos dos mueblecitos amarillos al frente y todo para que te puedas sentar ahí entonces a la derecha tiene el estudio flow a lo foco así con el panel seis micrófonos las pantallas bien cabronas atrás y en los lados luces arriba abajo tiene dos pantallas en la mesa al frente una película cabrona y vuelves para atrás que está la placa y al otro lado tienen los de la entrevista one on one la hizo flow Jimmy Fallon un escritorio y aparte va a estar el el invitado o los invitados porque es un mueble este si papi tiene el molusco TV al frente en verdad luces por todos lados de colores y lo más brutal es que ellos grabaron desde los dos estudios en vivo él tuvo un micrófono wireless corriendo del agua al agua porque el camino dos o tres veces papi y todo se escuchó en la misma transmisión que hicieron las luces brincaban y cambiaban de colores en los dos lados papi tienen todo sincronizado una cosa cabrona y el tercer estudio va a ser como que hay plata ya lo saben ya lo saben y el otro estudio va a ser para hacer el programa de la de la emisora que lo van a hacer desde ahí papi esa gente esa maquinaria va a empezar ahora a correr nene imagínate tú estás cogiendo un sueldito de youtube imagínate ahora el sueldo de la radio vamos papi la puerta la puerta se abre sola si pa todo está bien coordinado si si no 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 durísimo ni yo tengo tan coordinado esos muñecos como soy no 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 muchachos tus muñecos no tienen ni luces la radio tengo que no 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 coño tengo una lucesita ahí cabrona si no pero tienes que ponerle un individual para que prenda cada uno la caja por dentro me entiendes ah no 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 voy a ponerle al vegeta este de acá bueno acá lo voy a poner que se ponga super saiyajin cabrona como el que vimos en Rolta aunque tenga la boca para dentro muchachos si cabrona esta muñeco papi yo fui el día que fuimos para los esos donde vi el el viernes pasado viernes pasado fuimos y porque en verdad papi nosotros siempre necesitamos chicles entiendes para ah si 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 cabron hay una tienda de de estos muñecos y eso papi yo ni entré un muñeco nada más afuera dios mío y ese vegeta que yo enseñe a este papi estaba y decía un 5 y un 0 y no 50 chavos estaba malísimo papi y después y con el pelo rosita vegeta nunca tenía el pelo rosita ¿sabes que todavía no no es ni canon no es ni canon no es ni canon pero anyway no es ni rubio ni canon tampoco rosita figura artesanales ahí mira aquí y Marta dice si el general store son los únicos que venden chicles si mano tuvimos que caminar para allá pero oye deberías tener una cajita por ahí moltea no para vender para nosotros por acá culiados nosotros te damos dos o tres pesos porque siempre hay que tener buen aliento cuando estamos entrevistando la gente estamos muy cerca y yo estaba comiendo esas croquetas y eso de eso ¿entienden? las croquetas estaban buenas estaban buenas no papi estaban en la madre mira este nada molusco tiene estudio nuevo pusieron logo nuevo pusieron papi micrófonos todo 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 papi una cosa de película vamos a trabajar para que algún día vamos a estar allí este recito ponte para eso mira por ahí anda este señor papáupa dice saludos en Gaby TV andamos activos y espero esperando a Helen papá estamos igual estamos igual esperando el huracán que yo creo que ella está en categoría dos o tres este si mañana yo trabajo normal si yo también trabajo normal porque no va a pasar directo por aquí va a pasar para el oeste para el oeste para allá para Talajasi para allá para allá casi no ya son digo puede que lo coja así pero donde si va a afectar bien duro es Talajasi Tampa Talajasi esa área de allá la manía Ana María siempre coja Tampa cabrón verdad es que guate que siempre los que entran por el golfo van a coger toda esa área de allá Mike Bray pero él subió cabrón por Cuba si pues el golfo acuérdate toda esa área le dicen el golfo el golfo de México la realidad del caso papi es que estamos pues esperemos que mañana no pase mucho aquí en Orlando hay que trabajar normal si no me toca si no me toca trabajar hasta sábado muchachos que lo sabe pero estamos activos corillo vamos despidiéndonos ya Reisito tira las redes sociales yo soy Reisito Instagram Sabiel con L TikTok estamos ready bendiciones gente dale like suscríbete y en YouTube da la campanita duro DK bueno me pueden seguir como soy rayabajo DK en TikTok y en Instagram y en Facebook soy DK y papi toda esa gente que esté viendo esto vamos a estar el domingo con Reis Lacone y y el pana no sé cómo se llama porque en verdad yo gente que me pone un apodo a mí yo no me acuerdo los nombres este vamos a estar allá jugando si quieren darse cita vayan para allá estamos en la cancha de vidrio y eso duro y el que está aquí en YouTube papi llegaste hasta aquí que te cuesta poner un DK que es la que hay o Van Gaby hasta más tío o soy Reisito cuál es tu only fan no sé algo así duro esa es buena mira antes de ir señor Papa Upa dice si esa área se va a fastidiar un poco y nunca entenderé por qué cuando viene un huracán a molestar le pone el nombre de mujer esas son expresiones de Papa Upa no de Ann Gaby ni de Reisito ni de Dick del Orly que sí papi porque no se puede ceder pero después que me grabó un video exótico para los fan el app me dijo que no que por el momento estaba fuera de servicio mi gente así que ya ya grabamos los videos ya mismo venimos con el video por el fan calma ya no hay más ya no hay ya no hay más recitos de Whatsapp ya mismo sale el video nuevo dale nos fuimos a mí síganme como Ann Gaby te ven todas las redes sociales mi gente y estamos activos nos vemos pronto el domingo creo que vamos a hacer un post que en vivo con los invitados allá Rich Lacone Marcel y Sniper so nada vamos a romper el corillo los queremos los amamos recuerden dejarle ese like y compartirlo así que estamos activos nos fuimos vámonos 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 nada el martillo creo que así lo huevo ya no ya no está muy mío ¡Suscríbete!